El sistema 911 de la Policía Nacional Civil recibió una alerta a las 5.45 de la mañana de este jueves 23 de agosto informando sobre un cuerpo que se encontraba en el kilómetro 3 de la carretera de oro en Ilopango. Y efectivamente cuando las autoridades se hacen presentes al hogar encuentran a la víctima de sexo masculino identificado como Kevin Brian Martínez Hernández de 17 años de edad con al menos 16 impactos de bala y aproximadamente entre 11 a 12 horas de fallecido. Según las autoridades el joven era estudiante y no tenía tatuajes alusivos a pandillas y según la madre de la víctima se estaba congregando en una iglesia desde hace un tiempo. Según la familia no había recibido amenazas de muerte.